...entre civiles y militares, porque también hay militares que son presos políticos, ciudadanos que no han cometido ningún crimen más allá, que atrevense a manifestar, que piensan de una manera distinta a quienes hoy disurpan el poder en Miraflores. Ciudadanos que hoy están en las manborras del Sevín, de Santa Ana, como en este momento que está siendo trasladado sin orden judicial un preso político de la cárcel de Santa Ana a la cárcel de Ramo Verde, sin ningún tipo de orden judicial, estar preso eso sí que es malo, si usted no ha cometido ningún crimen, ningún delito. O madres como la madre del bebé Ángelo Vázquez. Con la venida de usted, señor presidente, yo quisiera que se transmita un video. ¡Gracias!